La marea bajó, todo tiene color Si supieras que feliz que estoy Cantando esta canción Vuelo alto, no dejo rastro Mi dolor La tristeza se fue Sin decir un adiós Los vestigios de un tiempo mejor Ya cumplieron su rol Vuelo alto, no dejo rastro Mi dolor La marea bajó Todo tiene color Si supieras que feliz que estoy Cantando esta canción Vuelo alto, no dejo rastro Mi dolor Si supieras que feliz que estoy Vuelo alto, no dejo rastro Vuelo alto, no dejo rastro Vuelo alto, no dejo rastro Vuelo alto, no dejo rastro